...narcotraficantes al Banco Provincial del Segundo Estado de la República Argentina. Después se sorprenden nuestras clases políticas cuando dicen ¿por qué hay tanto narcotráfico en la provincia de Santa Fe? Lo hay porque como este es un negocio de arriba hacia abajo, lo primero que hacen para generar logística es tener un lugar para lavar dinero. Y nosotros le entregamos el banco más importante de la Argentina porque era el segundo banco estatal, porque era del segundo Estado de la República Argentina como la provincia de Santa Fe. Eso era el año 1998, el año que privatizamos el puerto de Rosario y que ya venía trabajando desde hace años lo que era Terminal 6 aquí en Puerto San Martín. En aquel momento Terminal 6 cuando surge en 1986, surge como el emprendimiento de tres aceiteras cordobesas y de tres aceiteras santafesinas. Es un acuerdo entre Eduardo César Ángelos, el entonces gobernador de Córdoba, y José María Bernal, que era el gobernador de la provincia de Santa Fe. En 1998, un ex jefe de drogas peligrosas de la Policía Federal, que se llama Oscar Álvarez, nos dice a nosotros que la mayor cantidad de cocaína llega a la Argentina a través de los puertos privados de San Lorenzo, Puerto San Martín y los muerdes recién privatizados de Rosario. En 1998, nosotros lo hicimos título en el día que el ciudadano y la región fue tapa. En aquel momento lo retaron mucho a este señor Oscar Álvarez. En aquel momento estaban los ministros de MEN, Carlos Corach, fundamentalmente el más sofocado contra lo que dijo Álvarez. Pero lo cierto es que en el año 98 nosotros sabemos que el mayor tráfico de cocaína a la Argentina llega por estos puertos privados de Puerto San Martín, San Lorenzo y Rosario. Recién en el año 2013, el Auditor General de la Nación, Leonardo Despuy, va a decir que por los puertos privados de San Lorenzo, Puerto San Martín, Rosario, Ramallo y San Nicolás, norte de la provincia de Buenos Aires, no había escáner para controlar qué entraba y qué salía. Chocolate por la noticia. Lo sabíamos ya desde el año 1998 y eso se llama complicidad, complicidad de sectores políticos, de los gobiernos nacionales, provinciales y municipales. Por eso llega como llegan los cargamentos hasta aquí, hasta la zona y se distribuye. Ustedes tengan en cuenta, y nosotros lo demostramos en el libro y lo demostramos en un video que pueden ver en YouTube sobre narcotrajes y dictadura, que el primer cargamento de cocaína llega al puerto de Rosario en el año 1978, abril de 1978, en la zona franca boliviana del puerto rosarino. Ese fue un acuerdo entre los gobiernos dictatoriales de Banseri de Bolivia y de Videla en la Argentina, cuando el jefe de la vida y la muerte en Rosario y jurisdicción sobre la provincia del segundo cuerpo de ejército, Santa Fe, Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes y Entre Ríos, era Leopoldo Fortunato Galtieri. Ellos reciben ese cargamento, esto lo dice un oficial del ejército argentino, Gustavo Bueno, y a partir de ese momento el narcotráfico se muestra tal cual es. ¿Qué es el narcotráfico? Un negocio de los gobiernos ilegal. Entonces nosotros definimos, es un negocio paraestatal. ¿Por qué decimos paraestatal? Porque se declara ilegal, porque después se rasgan la vestidura y dicen nosotros combatimos contra el flagelo del narcotráfico. Doble mentira. Primero que no combaten porque cobran, porque sacan dinero de allí, porque se generó de esa manera. Acuérdense el gran caso emblemático de esto, que es el caso del coronel norteamericano Oliver North, que era el que triangulaba con la amapola, que era nada menos que la planta original de lo que después va a terminar siendo una de las principales drogas del mundo. De Afganistán se vendía esa droga y con ese dinero se compraban armas para los contras nicaragüenses. Ese es un negocio del Estado norteamericano. Y ese negocio del Estado norteamericano es un negocio paraestatal. Y esto fue construido por esa sigla que ustedes ven en la película que se llama DEA. La DEA fue un invento de Richard Nixon del 1 de julio de 1973. Ellos lo que querían, por sobre todas las cosas, controlar el flujo de dinero que suponía el negocio del narcotráfico. Por eso ellos inventan a Pablo Escobar Gaviria como el principal proveedor del mercado norteamericano. Por eso le dan edificios gratis en Miami y en distintos lugares para hacer el negocio. Y después, cuando les termina molestando, lo terminan asesinando el 3 de diciembre de 1993. Y ahí empieza el otro ciclo de todo esto. Estados Unidos empieza a hacer virar la ruta de exportación de cocaína hacia Europa y esa ruta, a partir de los años 90, pasa por el país que tiene la segunda producción mundial de los insumos que hacen que la pasta a base de coca primero se convierta en clorhidrato y cocaína y después en cocaína. Esos insumos son el éter y la acetona. El segundo productor mundial a principios de la década del 90 de éter y acetona es la Argentina. Y a partir de ese momento viene, por un lado, la democratización del consumo y, por el otro lado, la exportación de cocaína desde Rosario, como se dio varios casos en la justicia federal, hacia Europa. Hoy, la realidad es que la Argentina, de acuerdo a Naciones Unidas, es el primer país consumidor de cocaína en América en relación de tasa de habitantes. Somos el tercer exportador de cocaína de América hacia Europa. Y somos, además, productores y exportadores de drogas sintéticas hoy en el mundo, de acuerdo al último informe del día 26 de junio de 2015. ¿Por qué 26 de junio? Porque el 26 de junio es el Día Internacional de la Lucha contra el Narcotráfico y todos los días, 26 de junio, sale el informe anual del negocio del narcotráfico en el mundo. Y allí vemos cuál es el eje de la Argentina y del mundo. El primer país que sigue exportando cocaína de América hacia Europa es Colombia. Con lo cual, nos hicieron un verso cuando nos dijeron que terminado Pablo Escobar Gaviria, se terminó el narcotráfico en Colombia. Mentira. Hoy hay alrededor de 264 grupos, pymes, que de Colombia siguen generando el negocio. El segundo exportador es Brasil. Y en medio de todo esto, de los años 90 hasta acá, vino el verso del combate contra el narcotráfico. Es la guerra que lanza Ronald Reagan. Y en esa guerra que lanza Ronald Reagan da 840 millones de dólares a Colombia para terminar con el narcotráfico. No se termina con el narcotráfico. Se termina con la pivada que molestaba en los barrios y en los campos de Colombia. Lo mismo va a suceder en México con el Plan Mérida a partir del 2006. Hoy tiene ya 70.000 muertos en México. El narcotráfico continúa. Si no piensen en esta postal monumental de la impunidad que es el Chaco Guzmán. Ese narcotráfico continúa a pesar del Plan Mérida. En Brasil, en medio del Mundial, el ejército metido en las favelas para controlar el narcotráfico supuestamente, en realidad lo que se controlaba era la pivada. Y estamos hablando de gobiernos populares, especialmente el de Lula y el de Dilma Rousseau. Es un gobierno de base popular. Sin embargo, le hacen caso a Estados Unidos, el imperio es el que manda, las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas se meten en la vida interna de los pueblos y eso crece como pedido en los distintos pueblos de América Latina. Es lo que nosotros llamamos la etapa superior del imperialismo. Arriba, enancado en el caballito de la lucha contra el narcotráfico, el imperio se mete en nosotros con la fuerza de seguridad para dominar los barrios. Recuerden el ejemplo de Rosario, 9 de abril de 2014, llega a Gendarmería, Prefectura y Policía Federal. Son tres fuerzas de seguridad nacionales, cuatro helicópteros sobre Rosario, 67 lugares para alcanar. Nos dice Bernie ese día, esa tarde, vamos a alcanar 67 lugares y vamos a encontrar mucha droga, mucho dinero y mucha gente vinculada con el narcotráfico. En definitiva, se encontró un poco de los 67 lugares y se encontraron con suerte en 15. Pero lo más patético de todo es que en el medio del mapa de Rosario, Lamberto me dice a mí cuando estábamos viendo el procedimiento, los 67 puntos rojos que mostraban los 67 lugares en donde iba a llenar Gendarmería y Prefectura eran todos los que formaban parte del cinturón de Villas Miserias. Entonces Lamberto me dice a mí, mirá Carlitos, es el mapa de la pobreza y yo le digo, claro, justamente ahí está el problema porque el centro de la ciudad de Rosario aparecía con un blanco inmaculado como si fuera sinónimo de una pureza extraordinaria y es en el centro de nuestras grandes ciudades en donde se paga 6.000 pesos que es lo que sale en el estilo de pasta base traído de Bolivia y de Perú que después se corta en los distintos barrios de Rosario, de San Lorenzo, de Capitán Bermúdez, de Santa Fe, de Venado Tuerto, de Reconquista, de Rafaela. Pero claro, nunca van a hacer un allanamiento en lugares emblemáticos de la ciudad de Rosario en donde se lava dinero y en donde aparece claramente esta idea de que los delincuentes de Guante Blanco como son empresarios, tienen abogados y tienen contadores, ahí no van a hacer los allanamientos. Los allanamientos van a los lugares donde están los perdedores de siempre, los que ya vienen perdiendo, los que habitan las vidas. ¡Gracias! ¡Gracias!